La Fundación Senara La Fundación Senara nació en el año 1997. Fue creada por un grupo de personas que querían mejorar la sociedad. El lema de la Fundación es la puerta siempre abierta. Y nos centramos sobre todo en cuatro campos. Mujer, familia, infancia y juventud. Y con las mujeres lo que hacemos es cursos de formación, inserción sociolaboral, talleres sobre habilidades sociales, habilidades laborales. Y intentamos ayudar a encontrar un trabajo y a que sean autosuficientes y que adquieran la autonomía necesaria y tengan las herramientas necesarias para encontrar un trabajo en situaciones difíciles. Son mujeres en riesgo de exclusión social. Mi aportación es que colaboro en un taller de orientación laboral en la búsqueda de trabajo lo más importante es conocerse a sí mismo, valorar las prioridades que cada uno tenemos en nuestra vida. La segunda parte que cubro es cómo utilizar herramientas como el uso de la informática, de internet, básicamente, los portales de empleo. Les enseño portales específicos o portales de empresas de trabajo temporal. Y la tercera, pues ya enseñarles herramientas, pues cómo hacer un buen currículum, qué cosas elementales tienen que cuidar en el currículum, cómo deben de presentarlo, cómo deben de organizarlo. Normalmente un currículum, si tenemos que entrar a algún sitio, puede necesitar una carta de presentación. La carta de presentación no es ningún documento, sé que estresa, pero no es ningún documento difícil. ¿Cómo se puede preparar una entrevista? ¿Cómo que una entrevista se puede preparar? No saben lo que le pueden preguntar. Bueno, pero un porcentaje muy alto de lo que te van a preguntar sí que lo puedes saber. Animarles al contrario, es decir, una de las cosas que a mí me llaman la atención es que vienen con una determinada formación y en muchas situaciones van buscando puestos de trabajo con una categoría laboral muy inferior para los que están preparadas. Yo soy originaria venezolana, tan con que yo soy en España. Yo creo que alguien que me ha hablado de la fundación y me ha dicho, bueno, si tú vas a ir allá abajo, tú puedes buscar a nivel de orientación o te puedes ayudar a tener trabajo. Y por hacer eso, hay que hacer una formación, eso se pasa muy bien, los empleados son muy gentiles y me ayudan a acceder muy bien. Siempre me han apoyado y me han ayudado muchísimo, me han conseguido trabajo, están siempre pendientes de mí. Tenemos gente de 34 países y cada año pasan por aquí alrededor de 1.300 mujeres.